En un mundo donde las luces brillan más para unos que para otros, donde el arte a menudo se ve eclipsado por la monetización y la fama instantánea, la danza emerge como una fuerza resiliente desafiando las adversidades y danzando en la penumbra de la sociedad moderna. A pesar del poco apoyo institucional y las escasas oportunidades laborales, los bailarines persisten, alimentados por una pasión que arde más brillante que cualquier reflector. Desafían la gravedad con cada salto, cada giro, cada movimiento que desafía la norma. En un mundo que valora lo tangible sobre lo efímero, la danza se erige como un recordatorio de la belleza, de lo transitorio, de la gracia en la fugacidad. En las sociedades modernas donde el culto al cuerpo a menudo se reduce a la estética superficial, la danza desafía esta visión limitada. No se trata simplemente de mover el cuerpo, sino de expresar el alma a través del movimiento. Es una celebración de la diversidad corporal, una afirmación de que cada forma y cada figura tiene su propia poesía en el espacio. A pesar del desprecio ocasional hacia aquellos que eligen el camino de la danza, los bailarines persisten, encontrando su voz en el silencio del escenario. Cada paso es un acto de resistencia, una afirmación de la humanidad en un mundo que a menudo parece olvidar su propia esencia. La danza es más que una profesión, es un modo de vida, una forma de entender el mundo a través del movimiento. En cada coreografía, en cada improvisación, se teje una historia de lucha, de amor, de esperanza, porque en última instancia la danza trasciende las limitaciones impuestas por la sociedad y encuentra su propia libertad en el ritmo del corazón humano.